Muy buenas, queridos amigos telespectadores. Bueno, para mí, teleoyentes. Ah, para ti, teleoyentes, claro, porque no ves, por eso es teleoyentes. No, porque yo no les veo a ellos. Ah, porque tú no les ves a ellos. Pues bueno, bienvenidos a este nuevo canal 11TV. Porque nosotros somos los de la 11. No, el de la 11 soy yo. ¿Y por qué eres tú el de la 11? Por las gafas, no lo ves. Por las gafas que llevan negras, por eso. Pues bueno, vamos a hablar en esta televisión nueva de discapacidad. Vamos a hablar del mundo de la diversidad funcional, de todos los problemas y todas las soluciones que podamos apartar desde este nuevo canal, que como dice mi amigo, es 11TV. Nos vamos a presentar, ¿no, querido Paco? Pues sí, conviene. Paco Forte, Francisco, Francisco Forte, o Paco para los amigos. Y yo, José Manuel Dolader, para los amigos y para los más amigos todavía. Y nuestro programa se llama... Escaleras de la Dependencia TV. El programa de cano de la discapacidad en España. Pues próximamente y semanalmente aquí, en 11TV. Hasta la próxima, queridos amigos. ¡Gracias!